Lejos de vivir la vida de monja enclaustrada, Sor Juana Inés de la Cruz se la pasó en la Bohemia. Como Ricardo Farri, quien bajita la mano, ya trae encima más de siete vasos de ginebra. La cruda que le espera lo mantendrá igual de enclaustrado en su casa al menos un par de días. Drunk History, el lado borroso de la historia. Presentado por Eugenio Derbez. Nuevos episodios miércoles 10 p.m. México, 11 p.m. Colombia. Solo en Comedy Central.